La ilusión se va de mí Como el aire al respirar Tu amor ya lo perdí Como un sueño al desenfrentar La luna saldrá de nuevo otra vez Y tú, mi amor, no estarás A veces no entiendo, no sé lo que siento Quisiera saber que hice mal Y nunca te pude decir Que bueno, porque estés aquí Ser fuerte es mi decisión Tu recuerdo es una flor El perfume de tu voz Tu silencio es un rumor Que me guine de dolor Ay, de dolor Y en algún rincón En mi corazón Amor, siempre tú Quedarás A veces no entiendo No sé lo que siento Quisiera saber que hice mal Y nunca te pude decir Que bueno, porque estés aquí Ser fuerte es mi decisión Tu sonrisa está en mí Tu recuerdo se quedó Quítame este dolor Quisiera saber entender ¿Cómo preparar el dolor Que siento en mi corazón Si ya no te tengo, mi amor A veces no entiendo No sé lo que siento Quisiera saber que hice mal Y nunca te pude decir Y nunca te pude decir Que bueno, porque estés aquí Ser fuerte es mi decisión A veces no entiendo No sé lo que siento Quisiera saber que hice mal Y nunca te pude decir Si, te muero porque estés aquí Ser fuerte es mi decisión Mi decisión Mi decisión Tu recuerdo es una flor El perfume de tu voz El perfume de tu voz El perfume de tu voz